Música Estoy en Santa María de las Franquesas, unos restos de un antiguo monasterio cisterciense que hay a las afueras de Balagué y he traído amarga pero ya no quiero salir del coche, así que voy a hacer yo las fotos. El monumento a Gifré el Pilos, las cuatro barras. Música A ver si es el cementerio aquí. Música La colegiata de Santa María de Balagué. Hay aquí unas vistas de la ciudad. No se puede estar. Marga la pobre se queda en el coche porque hace mucho viento. Música Música Música